Esto no es radio por 99.3. Hay gente que cuando tú la describes, te causa cierto choque cerebral. Es como cuando la gente cree que yo lo hago de burla, pero a mí me encanta hacer algo. Yo digo, yo presento a Casal, su pinta, su vaina, y digo, mira, y él es abogado. En el caso del invitado de hoy, pasa lo mismo, y yo imagino que a él le pasa. Porque cuando tú dices, mira, ese muchacho, ese joven que tuve ahí, él es pastor evangélico. Y la gente dice, qué bien, hey, hijo del pachato, es el diablo. Con nosotros, Igor Martín. Bienvenido, Igor. Gracias, un placer estar con cada uno de ustedes. En míos personales, yo soy su asistente cuando iba a Nueva York. Yo sé que le manejo. Oféndete, Casal. No, de verdad quiero agradecer personalmente. Débame hacerlo así. La gran asistencia, tanto tú como tu padre, Federico Martín, el pachato, de verdad que no tengo forma como agradecerte. Sí, ciertamente, su ayuda y su amistad fue... ¿Tú no estabas escuchando la introducción? Sí, sí. ¿Qué le dijo el pachato? Yo sé, lo que pasa es que él estaba hablando. Yo no lo quería interrumpir, pero mi cerebro está teniendo un cortocircuito, porque mi pregunta es, ¿cómo pasó eso? O sea, tu papá se encuera. O sea... ¿Entiendes? Dale, habla. ¿Sabes? El amor de Dios. La sangre de Cristo lo puede todo. Yo sé que Dios lo puede todo, pero yo no sabía que era Thai. ¿Cómo Dios logró esa hazaña? Exactamente, tu niñez, por ejemplo, porque estamos hablando de que todo el mundo tiene conociendo a tu papá como un comunicador de larga edad en este país y su excentricidad. Sí, sí. Pero... Con esto los ateos podrán creer. Por ejemplo, tú veías a tu papá en televisión, tú viste lo del beso el Mayimbe, ¿verdad? Sí. Tú estabas ya nacido cuando eso. Sí, sí, sí. ¿Cómo fue tu niñez? Y los pantalones transparentes, ¿lo viste? Sí, eso... Cuando yo estaba creciendo, eso me afectaba mucho en la escuela, tú sabes, todo eso show que él hacía y yo siempre le hablaba. ¿Tú lo aconsejabas? Sí, yo le aconsejaba. Tú no tienes que hacer todo eso show, esto y lo otro. Y él me decía a mí, me sentó una vez y me dijo, mira, la única mala publicidad es ninguna publicidad. Yo no sé, ¿cómo así? Y él me dijo, es mejor tener mala publicidad de que nadie esté hablando de ti. Y me dijo eso y yo, aunque no lo apoyo, por lo menos entendí su punto de lo que estaba tratando. Pero te afectó creciendo. No, sí, sí. Te dolía. Sí, sí, porque siempre era algo. Era un beso aquí, un beso allá. Se quitaba la ropa. Siempre hacía una... Sí, pero no podemos borrar, señores, la etapa del Pachá, no solo en Santiago, sino luego en Ritmo del Sábado. Ritmo del Sábado, claro. El animador número uno del país. Y que transformó la comunicación. Sí, totalmente. Y cuando yo veía, por ejemplo, a Magnolia, yo decía, salúdame al Pachá. Yo recuerdo niña fanática del Pachá por su animación y todo. O sea, que no todo tampoco... No, 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 no. Sí, sí. Estamos hablando... No, y Pachá es una de las personas con las mejores dicciones de este país. No, una dicción y... Obviamente, o sea, él tiene su toque mágico de Disney, pero... Y separar la figura pública del personaje... A Frederick del Pachá. Claro, de tu padre, del papá, cuando está en la casa. Exacto. Sí, él es... ¿Cómo es el Pachá? Él es con... ¿Cómo fue su comportamiento contigo? Él es con dos personas diferentes. Él se transforma cuando le prende una cámara. ¿Es verdad? Sí, se transforma. Sí, no, tú le das un micrófono de mano, él lo tira para arriba y de una vez se cambia. Pero en la vida privada... Es como la espada de Greg. ¿Cómo es él en la vida privada? En la vida privada es normal. No le gusta salir, le gusta ver series, leer libros. Una persona completamente diferente. Exacto. Yo creo que el pueblo lo sepa. La personalidad de Frederick como él, no la de Pachá. Como la de Frederick en su casa. Tranquila, de verdad. Se la pasa el día entero en la casa. Sí. En los películas. Pero eso es lo que tú conoces. Pero la verdad para todos es que... No es Pachá. Que el Pachá es el Pachá que vemos. Porque eso es lo que él nos entrega. Y para un niño eso es difícil de entender. ¿Cómo tú lidiabas con eso? Tú sabiendo que tu papá era tu papá, una persona normal, pero para todo el mundo tu papá era este escándalo talentoso, esta furia, este huracán. ¿Cómo tú lo manejabas? Porque llega un momento que quizá tú te cansas de explicarlo. Así llegó la fe a ti. La fe, él me llevaba a la iglesia siempre. Cuando yo era niño y me encantaba la palabra, me encantaba buscar del Señor. Y lo que pasó fue que siempre me enseñó el temor del Señor. Él a mí me decía, yo puedo hacer todo esto, pero lo importante es que el Señor es el Señor. Mira qué punto más interesante te tocaba decir, porque quizá no nos pasa por la cabeza. Vemos tu descripción. El pastor, el hijo del Pachá. Bueno, tu muchacha de alguna forma conocía a Dios, pero fue tu papá que te transmitió la fe. Sí, me planteó la semilla. Siempre me llevaba a la iglesia. Muy importante. Así que a uno como que le dice, ah, pues mira, el Pachá iba a la iglesia. Es decir, en su apogeo, porque tú eras un niño, sin el apogeo del Pachá, de la fama y de todo eso, el Pachá iba a la iglesia. Y ellos son dos hermanos. Déjenme decirles que cuando yo iba con él, con el Pachá, y yo iba detrás del vehículo, y yo dije, mira, pero yo, mira, veíse el Pachá que está ahí. Porque es que es totalmente una persona diferente, aunque luego es una cosa. Este muchacho tiene una paciencia, Dios mío, el hijo. Ej, hijo, el Pachá. No, él, pero el otro, entonces es el opuesto. El otro es el Pachá. Sí, yo salí a mi mamá. Él salió a su mamá. Ay, como Toño Rosario, que tiene a máximo y a mínimo. Por ejemplo, igual te va de aquí. Se llama así. Él sale de aquí ahora mismo, a la 27 de febrero. Igual te va a la 27 de febrero, y él, ahora mismo, en su vehículo, sin tapones, casas, le puede llegar casi en una hora. No, no, pero. Sí, porque es que él maneja así. Y Pachá, pero muévete que se mafra, entonces, cuando es el otro, no crucen rojo. Mira que la multa. No, no, pero, explicando lo que dijo Joni, el nombre real de Toño Rosario es Máximo Antonio Rosario. Él le puso mínimo, no, a sus hijos, pero eso suena chistoso en español. Sí. Pero los soldados romanos se llaman así, Máximus, Mínimus. No, no, yo sé. Cuando tú eres el más grande, el más chiquito de tu casa. El nombre viene del latín, ¿no? Pero no sabía. Pero está fuerte ese mínimo. Máximo es el mayor, me imagino, y Mínimo el segundo. Sí, sí, sí. Está fuerte ese mínimo. No, pero yo creo que yo nada más conozco a Mínimo. Porque que te den el salario mínimo es difícil, tú sabes. Siempre queremos más. Entonces, ¿cómo tú? Primero, lo normal cuando tú tienes un padre así, es que alguien en su casa quiera seguirle los pasos. En el caso tuyo y tu hermano, ¿por qué ninguno tomó la comunicación? A mi hermano, lo que le gusta es la música. King Timmy. King Timmy. King Timmy. Ah, sí, lo vamos a traer un día de estos. King Timmy. Sí, sí, él fue más a ese camino. Pero yo tenía una situación difícil cuando estaba creciendo, era que yo tenía problemas de ansiedad. Yo no podía hablar en público. Esto para mí, yo estuviera nervioso ahora mismo. Y yo le oré a Dios. Y yo estaba orando, Señor, por favor, quítame este miedo. Y después yo vi, Segunda de Timoteo 5.7, que Dios no te ha dado un espíritu de miedo, sino de poder, de amor y dominio propio. Yo cogí esa palabra, la creí, y el Señor cambió mi vida. Y cuando la cambió, ahí fue que decidí entregar mi vida 100% al Señor. ¿Cómo sentiste ese llamado? Porque hay mucha gente que espera que algo sea muy especial o ver algo. ¿Qué fue lo que sentiste? ¿Sentiste una descarga? ¿Sentiste un alivio? ¿Cómo lo podrías describir? Describir. Si yo puedo describir es el amor del Padre. Yo entendí, recibí que Jesús a mí me ama, que Él murió por mí, que Él tiene grandes planes para mi vida. Y vi todas esas escrituras en la palabra de Dios que hablan de su amor, de su gracia, de ese perfecto amor. La Biblia dice que echa afuera todo temor. Y cuando yo recibí ese amor de Dios, de verdad, ahí fue que mi vida, gracias a Dios, cambió. Un pastor es una persona que dedica su vida públicamente y su trabajo a evangelizar y hacer que otros crean. Y creer también es vivir acorde a lo que ustedes predican. Sin embargo, tú tienes un padre que tiene un espectáculo montado. A veces eso puede crear conflicto dentro de la casa. ¿Tú te rendiste o de repente ustedes, tú manejas esa conversación con él constantemente? Sí, sí, cada vez que te hace uno un show de eso, yo siempre me siento con él y hablo con él. Oye, esta no es la manera, hay una mejor manera de manejarse, pero yo sé, es una batalla día a día. Pero algo que a mí me, que me da mucha paciencia con él es que me encanta como él ayuda al otro. Claro. Tú le puedes dar un ejemplo, un millón ahora mismo y en tres horas lo da todo, lo da a lo más necesitado. Estamos aquí para allá. ¿Cuál ha sido el consejo más difícil que tú le has dado a tu papá? ¿El consejo más difícil? Que se te ha hecho difícil tener que hablar con él de eso. Ay, Dios. Decirle, papi, mire, ya estoy. Ya, papi, ya. Sí, cuando, cuando fue el show de, cuando estaba mucho en la política. Ah, con Gonzalo. Sí, sí, eso era todo eso. Yo le estaba tratando de decir, oye, como que calma, estate tranquilo, porque eso estaba también mucho odio, muchas cosas negativas. Eso fue lo más difícil, pero no, él estaba en su candidato. Él estaba. Él estaba. Estaba en lo suyo. Tú sabes que tú eres un muchacho joven, te vistes de manera moderna y qué chulo que tú puedes llevar las dos cosas. O sea, ser un joven y también tener tu fe y ser un pastor. Pero hoy en día, como hablaba Morita, el tema de la fe es muy cuestionado. Todos tenemos muchas preguntas. Todos tenemos muchas preguntas. Sí. y tú no te abandonarás. Y nunca te desampará. Así que en momentos difíciles, tú puedes estar confiado de que todo va a salir. Claro, y tú puedes hacer en Cristo Jesús. Las dos grandes religiones monoteístas del mundo, el Islam y el cristianismo, ambas tienen dos grandes divisiones. En el Islam están los sunitas y los chiitas Hay otras micro divisiones, pero esas son las más grandes Y en el cristianismo está el catolicismo y el protestantismo Que también tiene micro divisiones Ese camino hacia ser pastor, tan pronto uno escucha pastor Uno dice, no es católico, que es la fe mayoritaria del pueblo dominicano ¿Cómo ese camino hacia Dios te llevó por justamente el sendero protestante? Dentro de muchas otras opciones que pudiste haber tenido Sí, para mí fue relación con el Señor Yo sentí como, aunque yo no fui a una de esas iglesias Yo oía que es como un ritual Un ritual, tiene que ser esto, esto y lo otro Pero cuando yo empecé a aprender de la palabra de Dios Vi como que era más una relación con Dios En deber de cosas que tú tienes que hacer Y cuando yo recibí que, wow, eso es una relación con un Padre celestial Que cuida de mí, que está por mí Eso fue lo que a mí me llevó a lo evangélico Realmente en todas es así Sí, vemos que, o sea, cuando llegaste En todas es una relación Sé que vive en Estados Unidos, qué tiempo va a durar aquí Si tiene algunas actividades Sí, tengo, después de aquí tengo que ir a otra entrevista Y tengo que predicar también el domingo Y tú sabes, el sábado tengo que ir a Pegatigana Estrella por siempre ¿Cómo tú te sientes cuando tú tienes que hablar en el programa de tu papá? No, eso es 10 gente hablando al mismo tiempo Eso es, yo la cámara aquí El sábado tengo que ir a Pegatigana O sea Ese día tú horas más Sí Ayuda a Iniciar el programa con una oración No, y él también hace una oración Pero papá Dios te puso una prueba ahí Constante y eso está muy bien Pero mira, hemos escuchado a tu abuela A la mamá del Pachá Hablar mi hijo Por Dios, mi hijo Por Dios, el amor de una madre que todo lo puede Pero no ha podido ¿Tú a veces te sientes a hablar con tu abuela? Sí, yo le digo Sobre ese tema Le digo, mamá, ¿qué pasó? ¿Se cayó cuando era chiquito? ¿Qué pasó? Pues ya le gusta A ella también es parándula Le gusta la parándula Le gusta la parándula Y cuando tú predicas ¿Tú tienes un poco de ese Ánimo Ánimo, ánimo, ánimo No, no, no De verdad, cuando yo predico Yo soy normal Como no No hay una transformación en ti Porque nosotros hemos visto Que eso también es muy interesante Ver como cuando la persona va a predicar Se transforma O sea, tiene otro speed Sí, Marco Yaroide, por ejemplo Le monta como un ser Como Sí, sí Tú lo ves Sí, sí, sí Sí, no, pero para mí Mi manera de hacerlo Es como yo Estoy hablando con ustedes Yo predico así Tú eres tan normal Qué lindo Sí, de verdad Gracias Esperabas algo distinto Óyeme, lo que pasa Es He dicho muchas veces Esa intimidad De como es Frédéric Martínez en su casa La conoce su familia Nosotros, el público Su fanático Que lo admiramos Como estrella Solamente conocemos Lo que él nos ha dado Entonces De repente tú ver Estas dos historias Tan contrastantes Sí Por eso Por eso es bueno Trae a colación También Todas esas etapas Que fueron 100% positivas Del Pachá Porque sí Él le ha dado mucho Al país Yo entiendo también El por qué Él repite constantemente Que no se le debe Disparar a los soldados De su propio batallón Porque él tal vez Se ha sentido así Porque él ha dado mucho Y De los consejos Que tal vez le has podido Dar a tu padre Le has dicho Lo ingrato que es Este medio Realmente Que uno no se puede Dar tanto Porque al final Te desecha Sí Yo Veo Mi hermano Un ejemplo Me enseñaba Todos los comentarios Y 90% Eran negativos Sí Sí Pero cuando él empezó A poco a poco Yo lo veo Que está cambiando Y ahora estamos viendo Que los comentarios Son más 50 y 50 ahora ¿Cómo tuviste La entrada de él A esta empresa? Si de Pachá Venir de Estados Unidos De tener A convertirse En parte del elenco De los soldados Sí Para Para mí Para mi hermano Fue difícil Porque nosotros Vivíamos con él En Nueva York Pero entendimos Que para su carrera Era en el momento Era lo mejor Y eso De verdad La plataforma Lo ha ayudado mucho La gente ha podido ver La Una área buena Otro Pachá Otro Pachá Sí Qué lindo Sí Así que Estamos muy agradecidos Por esa oportunidad Mira yo quiero que tú En tu casa Ahora es por ese muchacho Y por ti también Claro Por todo Por todos nosotros Óyela 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 Acá Ahora por todo Aquí no aguantamos Un problema más Hablando de gente Salvaciones Estamos todos aquí Hablando de Oye pero yo quiero Que el casa Quiere la salvación Así que le den un carnet Arrepiéndete Dámela ahí Pácata Nosotros Él va a falsificar El carnet del cielo Un carnet De habitante No convertido Habitante Paraíso Habitante Paraíso Habitante Que él tiene Un penthouse Con vista A la lava Allá Chacho Reservado Dante y yo Estamos al lado Juntos Ey De lo mío ¿Qué tenemos? Nosotros estábamos Hablando de temas Ay no Casaltúa Pal cielo De temas que son Muy espinosos Tratarlos Hablábamos de que Todo ahora Es una ofensa De que todo está mal Ahora de la descripción Que estaba dando el gurú Respecto al tema De las religiones Ahí también hay subgrupos Y uno ve que también Hay divisiones Hay divisiones en todo Se dice que la religión Es el opio de los pueblos Que lo que hace Es dividir a la humanidad Sin embargo El amor de Dios Ya es otra cosa Que trasciende Que se supone que Si estamos buscando lo mismo Aunque tal vez Con diferentes Digamos Doctrinas Tendríamos que estar Como que enfocado En lo mismo Y no estar señalando A otra religión Porque su creencia Lleve cosas Que la tuya no ¿Qué piensas tú de eso? Si, si hay que respetar Y no juzgar Porque todos estamos En un camino Diferente Y enseñar amor Y paciencia Cualquier religión Cualquier creencia En amonía En amor En paz Y en gozo No hay que juzgar No hay que hablar mal De esto O lo otro Sino como llegar A un equipo Aunque tal vez No tengamos La misma creencia Podemos como quiera Andar juntos Y en amor En la religión ¿Qué piensan Del tema COVID? Del tema vacuna? Si, yo he oído Mucho Una parte Que están contra el COVID Otra parte Que está Contra la vacuna Pero Mi opinión Es que Tú sabes Alguna gente Es que salió un artículo Que decía Que los creyentes Que los cristianos Serán los que iban a salvar Este mundo Porque no estaban vacunados En su mayoría ¿Qué tú piensas de eso? Sí Yo también En Estados Unidos La mayoría De los evangélicos También no creen En la En la vacuna Porque dicen que Le están quitando El derecho Porque algunos países Tienen que tener La vacuna Obligado Pero yo creo Que eso es algo Que la gente Tiene que Es la opción De la gente No podemos forzar La vacuna Pero un ejemplo Yo soy vacunado Porque yo Creo que es lo mejor Para el país Para las personas Alrededor También Mira Con el respecto A lo que te pregunta Johnny Yo creo que uno Cogente Como Casal Ha defendido Muchas veces Los derechos De la gente De no estar Obligado A hacer algo Eso yo Pero ¿Por qué Se da tanto En la religión? Es decir No hay Alguna Algún temor Que la vacuna Se convierta En lo que muchos Protestantes Entienden Como el sello De la bestia En el sentido No del chip La marca Pero el sello De la bestia Que está De la biblia No, no Sino en el sentido De que tú Tengas que Aplicar a un requisito Para poder Moverte como ciudadano Porque no tiene Que es un tatuaje No tiene que es un chip Si no Que se entiende Que tiene que haber Algo a lo que tú Tienes que obedecer Para poder Y peor aún En el cuerpo Pertenecer en el sistema En el cuerpo Porque es algo Que es inseparable De ti Exacto Es más por esa razón Que muchas denominaciones Protestantes No acceden a la vacuna Si, yo creo que Esa es la mayoría Por el chip Por la venida Del anticristo Y todo eso Pero de lo que yo He estudiado El anticristo Se devolvió Lo que yo he estudiado De la biblia Eso no es ahora Así que yo no Creo que La vacuna Eso no tiene fecha No Eso no tiene fecha No, pero Es lo que pasa Que se ha dicho Bueno, cuando yo estaba pequeña Uno asociaba eso Que un código de barra Que nos van a poner Que nos van a poner algo Entonces, obviamente Yo entiendo perfectamente Que el creyente Pueda asociarlo con eso Porque Es que como que Se ha dado todo tal cual Y crea un temor Entonces para mucha gente Para muchos creyentes Yo tengo amigos Que viven fuera de este país Que no se han vacunado Y dicen que no lo van a hacer Y que están en todo su derecho Así es Porque tienen una creencia Y entienden que esa obligatoriedad Es por algo Y no necesariamente Algo positivo Sino como para Enajenarnos Para llevarnos por un camino Para así Que quieren como obligarlo Y yo no creo Como que podemos Tenemos que obligar a la gente A ponerse la vacuna Es una decisión De cada persona ¿Cómo se llama la congregación? Iglesia Nuevas Buenas Está en Manhattan En Nueva York Y hay muchos jóvenes Es un grupo grande Cuéntame un poquito De tu comunidad En Manhattan A las cuatro y media Iglesia Nuevas Buenas Del pastor Luis Antonio Valera Tenemos ya ahí Cinco años Y gracias a Dios Estamos creciendo Mucho Porque dedicamos A la granja Alto Manhattan El área de Todos los dominicanos Excelente Bueno una pregunta seria Mi área favorita Tú hablas lengua Sí ¿Es verdad? Sí, sí, sí ¿Y cuando tú estás en ese trance? ¿Cómo es? Perdón Mano negra Mano negra Eso no es ¿Cómo funciona? No, no Pero hay muchas personas Que no conocen ¿Cómo funciona? Eso es un asunto Que te llega por inspiración Lo puedes prender Y apagar Pasar de inglés a español Sí, sí Eso es un don ¿Cómo funciona? Es del espíritu Es del espíritu sano Pero en el caso tuyo Tú hablas en lengua O tú también interpretas lengua Porque San Pablo No, sí San Pablo dice Que de nada sirve Que alguien hable en lengua Si eso no edifica a la comunidad Si tiene que haber alguien Que interprete lo que tú estás diciendo Sí, ese Cuando tú estás hablando Como en un lugar En una iglesia Mi amigo Víctor Masaya Hice un doctorado sobre eso ¿Un doctor? En la pregunta PhD, sí No, sobre eso Sobre ese versículo de San Pablo Sobre ese versículo de San Pablo Sí, buena pregunta Sí, ese versículo habla De cuando tú estás en una iglesia Cuando tú estás en una lengua Tú necesitas alguien que lo interprete Para que la gente Para que edifique a la comunidad Entiende Así que hay dos clases de lengua Cuando el que tú la interpretas Y el único que tú puedes hacer ¿De qué rama? Si tú eres evangélico ¿Pero de qué rama? No denomination No denomination Sí, no denomination Ok, tú conoces Porque tú estás en el medio Y tú conoces lo dominicano Tú conoces el auge mediático Porque siempre han existido Y siempre han sido numerosos Y siempre se han sido una comunidad fuerte De la comunidad pentecostal En su rama De la sana doctrina Lo que a nivel popular Se conoce como los rabacú ¿Cuál es tu posición? Tú que viste de forma moderna Que viste como decía Gaby ¿Cuál es tu posición Ante este nuevo auge De una corriente radical del evangelio Que dice que por ejemplo Tú no puedes andar con esa pelada Ni dejarte barba Ni hacerte cerquillo Porque dejarte barba Eso es para traerle a las mujeres Eso no Sí, sí, tú sabes Mi opinión es que el señor ve el corazón No la apariencia Pero si le va a traer a alguien Le va a traer con o sin Va Eva No No Eso dice que como un adorno Sí, sí, como un adorno Que es ese delquillo Un tema estético Es como la falda Usarla más corta, más larga Un tema estético Ponen reglas Qué bueno, guruchi ¿Te entendiste? No, pero eso no empezó hoy Es el problema Es como sin denominación Sí, sí Nos dedicamos a Jesús Y todos pueden venir Es decir, pero ustedes son independientes O hay un concilio de iglesias Que también tienen esa No, nosotros Personales son muy independientes No denomination Cualquiera puede entrar No importa lo que tú has hecho En el pasado No te juzgamos Vengan, entra Y recibe el amor de Dios Pero ustedes tienen Porque la iglesia católica Tiene algo maravilloso Y es que tiene una estructura Filtro, claro Milenaria Institucionales La institución más vieja del mundo Muy bien definida Eso da muchas garantías Tanto de formación Como de credibilidad Irresponsabilidad Irresponsabilidad Alguien responsable ¿Cómo funciona en el caso de ustedes? O sea, te hiciste pastor Tuviste que estudiar Quién te certificó Quién es la cabeza a nivel jerárquico Que tiene la potestad De otorgar Esos cargos Sí, tú Yo estoy ahora estudiando Seminary Seminario Y como la iglesia de nosotros Funciona La mayoría Es que hay un senior pastor Un lead pastor Que él está abajo Y después La profesión de abogado Un abogado junior Hay una jerarquía Sí, Ana Es también una estructura Pero ustedes se forman ¿A qué nivel? Por ejemplo Porque tienen escuelas de pastores Seminarias Otros van a universidades Universidades cristianas Así que tú vas Y estudias Te gradúas Y te dan título Como pastor consejero Profesional también Consejero de matrimonio Lamentablemente Esas estructuras No han sido Un tamiz suficiente Para que Haya pastores No Lo voy a poner los dos Para que haya pastores Que engañen Y sacerdotes Que ultrajen Como lo hemos visto Porque hay una película Que se llama Spotlight Que muestra bastante Y es innumerable O sea Es una cantidad increíble O sea Yo pienso también Que tiene que ver mucho Con tu relación con Dios Y con lo que tú quieras hacer Porque no es La estructura Porque ahí hay Un grupo de gente Que se ha demostrado Que es malísima Sí Tanto de pastores Como de sacerdotes Que han hecho quedar Muy mal la iglesia Y que por eso se dice Que no se señale a la iglesia Por un grupo de personas O sea Yo me imagino Que por eso Que te preguntan Que por qué procesos Pasan Porque nosotros Hemos visto aquí Vamos a decirlo a la clara O sea Sarteadores Que hacen iglesias Y es para engañar a la gente La pastora de Ancáceres Ahí está Sí Sí Eso Muchos casos Reprende Muy fuerte Fuerte Como nosotros lo hacemos Es que nosotros Cuando contactamos a alguien Le hacemos un background check Y Lo que nosotros hacemos Es que nosotros tratamos De Tratar Make sure De asegurarnos De asegurarnos De que Por lo menos No hagan escándalo Entre iglesias Un ejemplo Si una muchacha Necesita consejería El pastor No va Nunca solo Siempre va Con un testigo Prudencia Como hacemos cosas así Para que Jurás en salud Le dicen eso Para que no vaya Prudencia Prudencia Para que no vaya A notificar Y agarrarme tú Ahí te explota Como un cojete Pero hay algo importante Que yo siento Que ustedes Así como estabas hablando También hacen una labor importante Que yo sé que hay muchos escándalos Que han eclipsado La labor Que hacen Las iglesias No solamente Las católicas Sino también Las evangélicas Y todo En ser un espacio Seguro De guía Para muchos jóvenes Que me imagino Que fue lo que te pasó A ti ¿Cómo ustedes ayudan A su comunidad A transformarla En quizá En un espacio En un lugar Donde la mayoría De las cosas que vemos Son negativas Sí, sí Nuestra misión De nuestra iglesia Es ayudar Al más necesitado A una persona pobre Un ejemplo En el COVID Lo que nosotros hicimos Fue Nosotros Buscamos la lista De madres solteras De la iglesia Y por un mes Nosotros le mandamos comida Cortamente Gratis La semana pasada Nosotros le dimos Juguete a niños Que hicimos misiones A niños pobres Del país Aquí Traimos una caja fuerte De juguete Nosotros Nuestra misión Es ayudar a la comunidad Como el dinero Que entra a la iglesia No es para nosotros Es para darlo Y cada año Nosotros damos un reporte Que esto es lo que hicimos Con el dinero Estas son las pruebas Como para la gente Cuando usted está dando Usted está haciendo Un cambio A la comunidad Muy bien Igor Mire, antes de cerrar Sí Para que no quede eso en el aire En ninguna Denominación cristiana Exijan la palabra filtro A Jesucristo Se le zafó Judas Ya lo sé Se le zafaron Diez tigres Que lo negaron a él Sí Dios eligió Al rey David Y hizo desgracias Entonces El hecho De que tú seas religioso Y cometas Una desgracia Lo único que afirma Es que tú eres humano Tú sabes Que están en la Está en la última cena Mira Y está A Jesucristo Se le pasó Judas En el filtro Oye está En la última cena Y está Jesucristo Y se levanta Levanta la copa Y dice Oigan Uno de ustedes Me va a traicionar Y santa Judas Quítenle el vino Ya por favor Entonces De reír Diablo Ahí no el vino Muchísimas gracias Igor Diablo Ok Nosotros retornamos En breve Sin sentido